Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel, es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Yo me tiro para la disco, esta noche va a tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad. Y pito un trago, pito todo para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad, voy camino a la salida y me pregunta tú te vas, yo le digo si mami de aquí no pasa na', la noche estamos otras personas que me salen en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel, es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando y cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando. A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento, yo te hablo claro esto en este sentimiento, ven que yo te deseo. Ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Mujer, hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel, es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Mujer, hoy voy a beber y sé que voy a beber y sé que voy a beber, te quiero comer.